Salam Aleikum, brahmatullahi wabarakatuh hermanos y hermanas del Islam Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y a su prestigiosa familia purificada En este primer video vamos a explicar referente a la Sunna En el nombre de Allah, el Clemente Misericordioso En la terminología islámica, el término Sunna se refiere a las palabras, los hechos y las afirmaciones del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y los imanes infalibles alayhi wa sallam Con respecto a la conducta del profeta sallallahu alayhi wa sallam hay un consenso entre los musulmanes Sin embargo, los musulmanes shias toman en cuenta las palabras, los hechos y las afirmaciones de los imanes infalibles alayhi wa sallam al igual que la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Así que de acuerdo a los shias, si el profeta sallallahu alayhi wa sallam o los imanes infalibles alayhi wa sallam dicen o hacen algo este dicho o este acto se considera una conducta auténtica que los musulmanes deben seguir Igualmente, si otra persona hace algo en la presencia del profeta sallallahu alayhi wa sallam o de los imanes infalibles alayhi wa sallam y ellos no lo rechazan como algo malo este acto se considera como un acto confirmado de la Sunna Pero vamos a explicar que significa Sunna y Jadises Muchas personas a veces dicen las Sunnas son Jadises o las Jadises son Sunnas Pero vamos a ver cuáles son sus diferencias La Sunna se refiere a los mismos hechos y palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam y los imanes infalibles alayhi wa sallam Pero el término Jadis se refiere a las escrituras y narraciones que relatan la Sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam y a los imanes infalibles alayhi wa sallam En el próximo video vamos a continuar con nuestros estudios referente a la Sunna En el nombre de Allah, el Clemente Misericordioso